La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y sus programas PASEVIC, Ciencia para Todos y Educación a Distancia, en colaboración con la Asociación Civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, así como la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y Radio Televisión de Veracruz, presentan Los Superinvestigadores del Planeta COVID. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles Superinvestigadores del Planeta! Soy el Profesor G.G. y hoy, directamente desde mi laboratorio, también es un placer podernos enlazar hasta Ciencia para Todos, donde está hoy Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, profesor. ¡Qué gusto saludarlos nuevamente! Definitivamente, esta pandemia nos ha enseñado muchísimo. Además, nos ha hecho ver la importancia de incrementar nuestras medidas de protección e higiene. A ver, profesor, ¿usted sabe cómo nos protege el uso del cubrebocas? ¿Lo ha estado usando correctamente todo este tiempo? Ah, sí, según yo sí. Pero por eso, hoy los invitamos a que junto con Ceci, Libre y la comunidad de Superinvestigadores, aprendamos cómo usar el cubrebocas correctamente y cómo esto nos beneficia a todos. No olviden enviarnos sus dudas y comentarios al correo cienciaparatodos.gov.mx Pues ha llegado el momento de que nos enlacemos directamente con Ceci. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola de nuevo. Me da gusto que estés en esta importante transmisión de la comunidad de superinvestigadores del planeta. Ya antes hablamos del contagio del COVID-19 a través de las gotitas respiratorias y de cómo hay que mantener distancia para protegernos. Y hoy vamos a descubrir otra forma de hacerlo. Cubriendo nuestra nariz, ojos y boca. Tú y las personas que viven en tu casa se han cubierto nariz, ojos y boca durante la pandemia por COVID-19. ¿Sí? ¡Sí! Mi mamá se cubre la nariz todas las noches con aguacate y luego se pone pepinos en los ojos. Mi hermano se cubre toda la cara con su tarea. Mi papá se cubre la cara para que nadie conozca su verdadera identidad cuando pelea contra los malos. ¿Tu papá se los ajuste hicieron? Eh, no, yo no dije eso. Adiós. Ok, ok. Estas son formas de cubrirnos la cara, pero no sirven para protegernos del coronavirus. ¿Lista, líder? ¡Hola! ¿Te cubres la nariz y la boca cuando estornudas o toses? Sí, claro. ¿Crees que cubrirte la nariz y la boca podría ayudar a protegerte del virus que causa COVID-19? Sí. Eso es lo que pensamos mi hermana y yo. Soy Mateo, tengo 10 años y les tenemos una pregunta, super investigadores. ¿Cuál creen que es la mejor manera de protegerse ojos, nariz y boca? Piénsenlo. ¡Hasta pronto, super investigadores! Mi abuelita me coció este cubrebocas y me queda muy bien, pero funciona de verdad. Ceci, sí te sirve siempre y cuando el cubrebocas, este hecho de materiales apropiados, tenga una doble capa y no permita el que las gotitas respiratorias salgan al exterior de tu boca o de tu nariz. Si cumple con esos requisitos, tu cubrebocas sirve perfectamente. Es importante que lo cambies con frecuencia y que no solamente tengas uno, sino que tengas un conjunto de cubrebocas, al menos dos o cuatro, con los que puedas ir cambiando. Entonces, pídele a tu abuelita que te haga un par más. ¿Qué tal, comunidad de super investigadores? Me da mucho gusto saludarlos para platicar un poco acerca del uso de los cubrebocas. Pues es en realidad un pedazo de tela o un pedazo de algún otro material que ayuda a contener las gotitas respiratorias. Las gotitas respiratorias son pequeñas gotículas que nosotros expulsamos y que provienen de nuestro cuerpo. La importancia de estas gotitas respiratorias radica en que ahí va el virus que causa la enfermedad del COVID-19. Nosotros, al estar en contacto con otras personas, estamos impregnando todo lo que hay a nuestro alrededor de esas gotitas respiratorias. Y por eso, para evitar que se propague la enfermedad, tenemos que evitar que las gotitas respiratorias alcancen los objetos a nuestro alrededor. Entonces, fíjense bien, yo ahora estoy hablando sin cubrebocas y a lo mejor ustedes llegan a notar alguna pequeña gotita respiratoria que yo estoy expulsando. Para eso existe entonces el cubrebocas. Hay cosas muy importantes que saber para entender por qué debemos usar un cubrebocas y cuál es la mejor manera de hacerlo. Uno, el cubrebocas nunca se toca del interior. Debemos hacerlo siempre de los resortes o las ligas que tiene a su alrededor. Porque al evitar el tocarlo, estamos evitando contaminar nuestro cubrebocas porque va a pasar el aire que respiramos va a pasar a través de él. Lo más importante es que entonces lo coloquemos de una manera adecuada. Ahora fíjense bien cómo lo voy a hacer. Lo voy a colocar en mi cara y es muy importante que cubra toda mi nariz y toda mi boca. El cubrebocas no debe usarse ni debajo de la nariz ni debajo de la boca porque seguramente han visto personas que los traen como si fueran collar. Eso es muy peligroso porque además de que no nos está protegiendo, lo estamos contaminando. Y entonces, ¿cuál es el propósito del cubrebocas? Entonces, evitar que las gotitas respiratorias que yo estoy expulsando lleguen a los objetos y lleguen a las personas. Y de esa manera el virus puede detenerse. Pero entonces la pregunta es, ¿en dónde queda el virus? Pues el virus y todas las gotitas respiratorias que yo estoy expulsando quedan en el interior del cubrebocas. Entonces, desde luego, después de usarlo, menos lo tengo que tocar. ¿Por qué? Porque me estoy contaminando y de esta manera yo estaría generando el efecto contrario de lo que busco. Entonces, se pone perfecto, cubre toda la nariz, cubre toda la boca. Y mientras yo salgo a comprar, al banco o a donde tenga que ir porque todos tenemos necesidades, yo tengo que usarlo rigorosamente. Nunca me lo tengo que quitar. Yo, además de guardar la sana distancia, tengo que usar el cubrebocas. Pero si quiero protegerme aún de mejor manera, yo puedo utilizar unos goggles. Con los goggles, nosotros nos estamos protegiendo la boca y también los ojos, evitando que los podamos tocar. Se han inventado unas mascarillas plásticas como estas. Yo estoy protegido de mi boca. Ya estoy usando la mascarilla plástica y ya no se humedece. Y yo estoy teniendo una doble barrera de contención para el virus. Estoy usando mi cubrebocas apropiadamente y estoy utilizando mi mascarilla de contención. Entonces, el uso del cubrebocas, el uso de los goggles y el uso de la mascarilla es para evitar que nosotros podamos transmitir la enfermedad. El cubrebocas, para ser eficaz, tiene que ser de materiales que estén aprobados por las autoridades de salud. Hay un tipo especial de cubrebocas, que es el KN95, el que es más recomendable. Tiene pequeños orificios a ambos lados del cubrebocas y esto permite que uno pueda respirar. Se genera un vacío, pero está conteniendo de manera muy eficaz las gotitas respiratorias. Es muy importante también que el cubrebocas lo cambiemos de manera periódica. No lo podemos usar por largo tiempo. Lo recomendable es, si nosotros tenemos un cubrebocas de tela, lo lavamos perfectamente bien con jabón y con desinfectante. Lo dejamos secando y el par que ya tenemos que está seco es el que usamos al día siguiente. Y así los vamos cambiando periódicamente. Comunidad de superinvestigadores. Ahora sí, por mi parte fue todo. Los dejo en la parte más interesante. Vamos a realizar un experimento para comprobar cómo las gotitas respiratorias se contienen cuando ponemos una barrera física de por medio. Vamos a disfrutar del experimento. Vamos a ver quién tiene ya preparado el ejercicio. La, 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 ah, ahí está. Hola superinvestigadores. Hoy vamos a simular lo que pasa cuando tosemos o estornudamos cerca de una persona. ¿Qué pasará? Para esto utilizaremos un recipiente con agua y papel. Le vamos a echar gotitas al papel para ver qué pasará. Como pueden ver, aquí se ha llenado de gotitas porque no tenía algo que evitara que las gotitas pasaran por el papel chino. Así que ahora lo vamos a intentar con un trapito. ¿Qué pasará? Acompáñenme. Vamos a una zona seca. Ahorita le vamos a echar gotitas al papel pero con el trapito. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Como pueden ver, aquí no hay ni una sola copa porque el trapo succiona las gotitas de agua. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Soy Jimena, tengo 7 años y espero que este experimento les haya servido para ver la importancia de protegerse con cubrebocas. Hasta la próxima superinvestigadores. Muy bien, creo que ahora sí estoy bien protegida, pero no los veo. Siguen ahí, ¿sí? ¡Sí! Muy bien, así podemos acordar en una misión más. Ve y comparte todo lo que aprendiste hoy sobre mascarillas y cubrebocas con tu familia y amigos. Haz un letrero o un cartel para difundir este importante mensaje. Graba videos y distribuye los donde gustes. Entre más gente se entere, más se cuidará. Pero también cuídate de las redes sociales, no hables con lo extraño. Que los cubrebocas lleguen al mundo entero. Bueno, en algunos países, el uso de mascarillas es mucho más extenso que en otros. En algunos es hasta obligatorio usarlas en público o te multan. En algunos otros, como Japón, su uso ya era común antes del coronavirus, por cortesía a los demás si estabas enfermo de gripa. O si te huele la boca después de comer, taquitos con cebolla. Lo importante es cuidarte ahora y tal vez muy pronto ya no tendrás que usarlos. Mantente alerta de las indicaciones de los médicos. Y únete a la comunidad. Si tú quieres ahora formar parte de la comunidad, a esta dirección tú tienes que entrar. Tu registro tienes que llenar. Y si no puedes hacerlo así, envía una carta que podamos recibir. En la próxima transmisión vamos a investigar cómo nos sirve lavarnos las manos para combatir al COVID-19. ¿Quieres saber cuál es la mejor técnica para hacerlo, sí? ¡Sí! Entonces, hasta la próxima. Avanza a la comunidad de superinvestigadores del planeta. Ah, pues ahora quiero preguntarte a ti y yo, Claudia. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que el uso del cubrebocas nos ayuda a contener las gotitas respiratorias en las cuales habita el virus del COVID-19 en caso de portarlo. Y en caso de no tenerlo, nos ayuda a seguir protegiéndonos. Así es. También aprendimos que no debemos de tocar el cubrebocas por la parte interior. Pues es ahí donde se almacenan los virus que expulsamos a través de la saliva. También vimos que el uso de los gogles, así como los míos o las carretas plásticas, pueden ayudarnos para proteger nuestros ojos. Vimos que el cubrebocas más recomendable es el KN95 y que el uso correcto de este es cubriendo completamente nuestra nariz y nuestra boca. Además, es muy recomendable cambiarlo constantemente. ¿Y usted, profesor, ya cambió su cubrebocas? Bueno, sí, creo que ya le toca un cambio. Yo traía uno por aquí, uno por... Aquí está. Bueno, en estas cápsulas hemos aprendido muchas, muchas cosas. Practíquenlo en casa y compártanlo con sus familiares y amigos. Y si tienen alguna duda o pregunta, escríbanos. La recomendación, usen cubrebocas. Nos vemos en la próxima. Adiós, Clau. Hasta la próxima. Adiós.